No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada tenue A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo de este alado Oh, 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 oh De mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Parece claro Que vivo envenenado El veneno de tu cuerpo Llevo dentro de mi mente Oh, 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 oh Puede encontrar otra igual Para curar este mal Que me ha dejado tu ausencia Parece claro Que vivo envenenado Con tus besos Tu sonrisa Tus caricias Tus caricias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón dice que te quiera Que te ame de cualquier manera Esta soledad no espera Parece claro Que vivo envenenado Vivo envenenado Vivo ilusionado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Evidentemente preocupante Vivo de ti enamorado A cada instante Bonito, Tommy Bonito, Tommy Otra como tú Que me quiera Que me entienda Otra como tú Otra como tú Desgracia semejante No encontrar Otra como tú Con las mismas emociones Otra como tú Otra como tú No encontraré Otra como tú Otra como tú Noventura Y tan Otra como tú Otra como tú Otra como tú Y tan Y tan Minyl 2020 Gracias.